Este vídeo, corretes míos, puede ser muy peligroso, porque sólo hay una cosa más peligrosa en el mundo que un calvo. Dos calvos. Y hoy un calvo hablará de otro calvo, por lo cual estás en un vídeo con dos calvos. Huyan, escapense. Los calvos dominaremos el mundo algún día, pero hay algún calvo ya por ahí que lleva unos cuantos años siendo lo que viene a ser el puto amo. Y es, ni más ni menos, que el calvo más duro de Hollywood. Jason Statham. A la primera. ¿Cómo se notan las clases de inglés? Le voy a decir a mi profesora de inglés que se suscriba para que le pegue el orgullo aquí. Jason Statham. A muchos actores les pasa que se encasillan en algún tipo de papel, pero para encasillamiento el de Jason. Papel de calvo que da hostias como panes, elegante y cara de no querer amigos. Jason. Jason y pico, porque yo también doy hostias como panes. Venid, venid, venid. Venid a daros de hostias conmigo, hijos de pu... Y voy a decir una cosa. La gente se suele meter con los calvos, pero ciertos niveles de elegancia y de masculinidad solo se llegan siendo calvos. Por lo cual, dale con el wi, 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 hasta que te parezcas a esto. Parecer, porque no acepto imitaciones. Tú puedes ser elegante teniendo pelo, pero a ciertos niveles de elegancia tienes que pasar por el wi, 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 wi... Bien, chicos, pues hoy vamos a hablar del tipo más duro de Hollywood, el calvo más elegante que da hostias como panes. Y vamos a hablar de su trincamiento, de la evolución de su trincamiento y de su entrenamiento. De regalo, de nada. ¿Alguien os puede dar más que papazorro? ¿Alguien mejora mi oferta? Venid, venid. Hijos de... Jason nació en 1967, es actor, modelo y ex clavista. Hola chicos, ¿qué tal? Soy producción y vengo a corregir al tonto polla este. El chaval se esfuerza, pero es que la caga. Es ex clavadista, no ex clavista. Luego, más adelante, lo digo bien, pero aquí tenía el cerebro un poco frío. Y tú te estarás preguntando, ¿qué es eso de clavista? ¿Consiste en clavar la sardina a bellas damas? Pues no. Aunque Jason no creo que haya tenido mucho problema con ello. Tenemos que nacer 27 veces para igualar la vida sexual de semejante calvo. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Jason, dos damiselas, que parece que están un poco sonrojadas. Solo les ha faltado coger una notita pequeña, pasársela por debajo de la mesa y que ponga la notita. Fóllame. Pero no chicos, aparte de clavar la sardina a bellas damiselas, este hombre clavaba la calva en el agua. Si coño, que hacía saltos de esos de trampolín. Los clavadistas son estos hombres que saltan desde, creo que 10 metros, por lo menos, y hacen... Y casi no salpican agua. Luego vas tú en la piscina, te vas a tirar de cabeza normal y te dejas ahí el estómago, te dejas los intestinos flotando. Y la tripa roja el resto del día. ¿Te ha pasado o no? A mí sí. Jason, en cambio, te hace tres McTwist y perfora el agua con su calva. De hecho, chicos, os voy a poner un vídeo de Papi Zorro perforando el agua con su calva. Bueno, la cosa es que Jason, de joven, era un deportista destacado dentro de este deporte. Clavadistas. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Clavadistas o saltadores de trampolín. Aunque los clavadistas saltan a veces también de rocas al mar. La cosa es que saltan. Saltan y clavan. También le debió dar a las artes marciales, pero en general, porque creo que practicó varias. Aunque creo que lo que más destaca es el kickboxing. Y ahora alguno dirá, pico, 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 pico. ¿El kickboxing no es un arte marcial? Pues no lo sé. Pero no importa, ¿verdad? Pues eso. Seguimos. Te he jodido el comentario. Lo ibas a poner, ¿eh? Te he jodido el comentario. Vale, chicos, vamos a hablar un poco de su transformación física. Del proceso del trincamiento cristiano que me lleva ese tío, ¿eh? Porque está bien rocoso. Os hago un pequeño spoiler. Se empezó a poner trincado a medida que se le caía el pelo. Yo no quiero decir nada, pero no sé por qué todavía no estás con la maquinilla. ¡Wii, wii, wii, wii! Sí, sí, este hombre con pelo no estaba trincado. Se empezó a caer. Con 23 años de edad y en el punto álgido como clavadista, su físico era este. Un físico que, bueno, se ve que es deportista, se ve que es un cuerpo que se ciña a su deporte, pero no es el cuerpo que nos tiene acostumbrados. Le faltaba un poco de trincamiento. Por lo cual, con 23 años y por culpa del pelo, lucía así. La cosa es que hasta que no pasó los 30 años de edad y, obviamente, se le empezó a caer el pelo... Pues no empezó a ponerse trincado como le conocemos normalmente. Yo la primera película que vi de este señor es la de Transporter, que básicamente es un hombre que transporta cosas. Como hacía indicar el título. Es un tío que se dedica a transportar cosas y tiene unas reglas fijas muy básicas. Una de ellas, recuerdo que era Nunca abras el paquete. Y él va de tipo duro, porque no sabe hacer otro papel que no sea ser un tipo duro. ¿Por qué? Porque es calvo. De hecho, los grandes villanos son calvos. El cine no se oprime. Bueno, pues en esa película se dedica a transportar cosas. Por eso la película se llama Transporter y se acaba metiendo en un lío porque uno de los paquetes era una bella damisela. Y claro, en el momento que se te cruza una mujer en tu vida, pues empiezan los problemas. Ahora las feministas enfadadas por este comentario. Las mujeres te complican la vida. Que no, hombre, que no, que es una forma de hablar. Pero sí que es verdad que a raíz de que aparece la bella damisela, pues una mafia le quiere matar. ¿Cuánto la he cagado? Muchísima. No he dicho nada que no sea cierto. Feministas, tranquilas, es que es cierto. Es aparecer en su vida y la mafia le quiere matar. ¿Motivo? Pues porque él ve que el paquete que está transportando es una bella damisela y obviamente pues está como secuestrada. Secuestrada y él, que es un buen hombre, a pesar de ser calvo, pues la libera y por eso se mete en el lío. Feministas, ¿os habéis enfadado? La cosa es que le quiere matar la mafia raíz de que conoce a esta bella damisela, pero él empieza a dar hostias como panes y da igual los que vengan, porque van viniendo y se van yendo, pero calentitos. La cosa es que en esta película el físico de Jason aquí ya se ve bien potente, bien rocoso, y tiene en torno a 35 años. Sí, sí, este señor se empezó a poner fuerte a partir de los 30. Si os fijáis, Jason tiene un físico como de guerrero, no de posturetti, sino de guerrero combativo. Tiene un cuerpo como forjado para la pelea. Es cierto, es cuerpo de combatiente. Pero señores, el punto álgido en cuanto a físico le llegó en torno a los 41 años de edad. En la película Death Race, que se hizo rete que voy a clases de inglés, que no te lo crees. En esa película mostró su mejor estado físico, un trincamiento interesante. Cogió y metió muchas horas de pecho banca. Aunque cabe señalar que precisamente el pectoral no es lo que más le destaca. Yo diría que es el dorsal o incluso los brazos en general. La cosa es que presenta un físico muy duro, muy rocoso, no es excesivamente grande, pero se le ve como un aesthetic combativo. Cabe señalar que el físico de Jason a partir de Transporter en los siguientes años no cambió mucho. Digamos que ha mantenido un nivel parecido durante un montón de años, con pequeñas variaciones. Bien, hablemos de su entrenamiento. Y ahora es cuando tú te coges un berrinche, porque eres un fitness man. De estos que le dan así un poquito al bíceps, un poquito así al pechito y luego un poquito al espejo. ¿Eh, fitness man? Bien, pues siento decirte que el señor Jason principalmente le da a los ejercicios de autocarga. A los ejercicios con peso corporal. Que sí, coño, a la calistenia. Jason le da principalmente a la calistenia. Que seguramente combine, sí. Pero principalmente le da a los ejercicios de autocarga. De hecho yo le he visto hacer la bandera, la famosa bandera. Yo no sé cómo lo hacen, pero hay una cosa que se llama hacer la bandera. Que se ponen en un poste y es como que insultan a la gravedad. En plan, gravedad, que sí, toma, te casco la bandera. Yo no sé cómo coño se hace eso, ¿vale? Porque yo con lo que me pesa el culo, yo es que no me puedo ni colocar. Pues hace una bandera bastante elegante y sabrosona. Y luego también tiene una foto muy guapa en el borde de una piscina. Que supongo que será suya. Porque este tío seguramente tenga dinero a dolor. Y bueno, pues hace cositas bastante chulas. Es un tío muy completo. Teniendo un pasado como saltador de estos... Y artista marcial. Pues tampoco es una sorpresa que le guste tanto la calistenia, ¿no? También hay que señalar que el señor Jason se animó a un reto que se hizo muy viral en internet. Que era como desenroscar un tapón de una botella. Pero Jason lo hace como lo hacen los calvos. Con estilo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que un calvo hable de otro calvo. Que hayáis echado el rato con papá zorro. Y nada chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al calbotín y al equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.